Vamos a centrar más bien en las curiosidades del tour. Va a ser una parte más corta, más concentrada también, pero como digo, mi objetivo era aquí que pudiéramos practicar las cifras. Entonces, a modo de recordatorio van a salir algunos nombres de ciclistas que ya había citado anteriormente, pero los voy a volver a repetir. A ver, tenemos un francés que se llama Jacques Anquetil. Y también tenemos otro francés que se llama Bernard Hinault. Bernard Hinault. Después voy a enunciar un poco de información sobre el belga por excelencia, el caníbal o también conocido, bueno, también llamado Eddy Merckx, que me imagino que habréis escuchado mencionar sobre todo porque el tour se desarrolló o las primeras etapas del tour se desarrollaron el año pasado en Bruselas. Eddy Merckx, belga. Y después tenemos otros dos nombres españoles en este caso. En primer lugar tenemos a Miguel Induráin. Repito, Miguel Induráin. Y luego otro español que se llamaba, se llama Luis Ocaña. Y ya para concluir con los nombres de ciclistas, tenemos a Lance Armstrong. Lance Armstrong, estadounidense. Este me imagino que será más conocido por lo que voy a contar. Lance Armstrong, tenemos a Luis Ocaña, Miguel Induráin, Jacques Anquetil, Bernard Hinault y Eddy Merckx. Y después voy a nombrar dos sustancias, a saber, el clembuterol. El clembuterol es un preparado que se emplea para generar más masa muscular, el clembuterol, que se da también a los animales. Y después tenemos la EPO. La EPO, también conocida en español como eritroproyetina, que es una sustancia más sofisticada, que permite, a fin de cuentas, generar también más masa muscular. Pero ya digo que es más sofisticada, va un paso más allá. Y bueno, yo creo que esto es todo con respecto a la nomenclatura, con respecto a la terminología. Con lo cual, empiezo. Si no hay ningún problema... Una, dos y tres, pollito inglés. Bueno, señoras y señores, reanudamos el discurso que habíamos comenzado anteriormente. Ahora me gustaría centrarme en las curiosidades del tour. Ya hemos mencionado que el tour es una carrera ciclista, sus inicios... Hemos también citado algunos hitos de esta competición de rango mundial. Y antes de mencionar las curiosidades, cabría añadir que en la actualidad, pues el Tour de Francia es una carrera ciclista muy reconocida, muy reputada y más democrática. Con el paso de los años hay un mayor número de participantes de distintas nacionalidades y que ha permitido que el tour también se perpetúe. A pesar de que durante todos estos años hemos visto como algunos patrocinadores desaparecían, los escándalos de dopaje a principios de los años 90, o también problemas de financiación que han puesto en jaque al tour. Pero bueno, hasta nuestros días el tour sigue en pie y seguirá estando si no hay ningún otro suceso que lo impida. Y bueno, ahora ya centrándome de pleno en algunos aspectos curiosos del tour. Sabemos que ha habido ya numerosos ciclistas que se han hecho con el podio en varias ocasiones. Pero ¿quiénes son los ciclistas que han ganado más veces el tour? El número máximo de tours que han podido ganar los corredores ha sido cinco. Tenemos pentacampeones. En primer lugar, el cinco veces campeón más destacado fue Jacques Anquetil, un francés. Un francés que ganó en 1957 y después logró victorias consecutivas de 1961 a 1964. Ahora bien, Jacques Anquetil no sería el único que podría hacerse con la victoria en cinco ocasiones. Después llegó el belga Eddy Merckx, al que también conocemos como el caníbal, que subió al estrado, subió al podio de 1969 a 1972 y en 1974. Y después llega otro francés que también gana cinco veces, que también se proclama pentacampeón, que es el francés Bernat Hinault. Bernat Hinault ganó en 1978, en 1979, en 1981, en 1982 y en 1985. En el 78, 79, 81, 82 y 85. Le costó un poquito más de tiempo que al resto. Pero bueno, en todo caso, el único ciclista que ha sido capaz de hacerse con el maillot amarillo en cinco tours seguidos ha sido el español Miguel Indurain. Miguel Indurain los ganó un tour detrás de otro. Nadie pudo arrebatarle la victoria. Y ganó de 1991 a 1995. Y bueno, quizá haya que hacer también una distinción aquí. Porque ganar el tour más veces no significa necesariamente vestir el maillot amarillo en el mayor número de ocasiones. Entonces, el ciclista que más veces se ha enfundado el maillot amarillo fue Eddy Merckx. Eddy Merckx, que vistió el maillot amarillo un total de 97 veces. Es decir, Eddy Merckx vistió en 97 tapas el maillot. Y bueno, ahora ya entramos en los aspectos monetarios porque se sabe que el ciclismo aúna a un grupo muy específico de aficionados. Pero no conocemos cuánto dinero perciben los ganadores de cada etapa. Pues bueno, el portador del maillot amarillo en cada etapa del tour de Francia recibe 500 euros. Cada vez que se enfunda el maillot amarillo gana 500 euros. Y el premio final, la cuantía monetaria que recibe el ganador del tour de Francia es de 500.000 euros. A pesar de que estamos hablando de un deporte que no es tan mayoritario como pueda ser el fútbol, pues no es nada desdeñable el galardón que se recibe por ganarlo. Y bueno, ahora ya entramos en otro orden de cosas. Ahora me gustaría referirme a otros aspectos más concretos sobre los cuales quizá ustedes estén preguntando. Como, ¿ha habido alguna vez que no se ha llevado nadie el maillot amarillo? Pues bueno, sí que ha habido alguna ocasión. Permítame que les cuente. En 1971, el español Luis Ocaña iba ganando el tour. Iba en cabeza de carrera. Pero se cayó en una etapa de montaña. Y la caída fue tan aparatosa que tuvo que abandonar el tour. No pudo seguir debido a las heridas. Entonces, el segundo en la clasificación, que ese año era Eddy Merckx, le arrebató el puesto, consiguió ganar el tour, pero en señal de duelo, es decir, en un gesto que tuvo con Luis Ocaña, decidió no llevar el maillot amarillo el día que se había caído en carretera Luis Ocaña. Y bueno, luego también comentar si ha peligrado la vida del tour en algún momento. Porque el camino del tour no ha sido ningún camino de rosas. Más bien, ha tenido algunos momentos muy espinosos. Estamos hablando de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que forzaron la suspensión forzosa de la carrera. Pero también hubo momentos en los que se tambaleó la continuidad de esta carrera. Y fue a finales de los 80 y principios de los 90. ¿Por qué? Pues por los famosos casos de dopaje. En estos años se vio que había corredores muy bien preparados, muy eficientes, que lograban mantener el ritmo. Y entonces se decidió extremar lo que eran los controles de dopaje. Y ahí fue cuando saltó la liebre. Es decir, cuando se vio que efectivamente había numerosos corredores que recurrían al clembuterol, que es una sustancia muy codiciada porque permite una mayor masa muscular. O bueno, después vinieron otras sustancias como la EPO o la eritoproyetina. Esto, como digo, fue un gran escándalo que puso en tela de juicio la condición física que se requería para ganar un Tour de Francia. Ahora bien, yo creo que, esta es una opinión personal, uno de los sucesos más escabrosos, más dramáticos del Tour se vivió en el momento en que hubo que retirarle los siete títulos de ganador a Lance Armstrong. Lance Armstrong había conseguido ser heptacampeón, pero confesó en el programa de Oprah Winfrey que se había dopado. Y esto supuso una suspensión de la actividad profesional, de por vida y después la retirada de los siete títulos de ganador. Y ya por último, para que ustedes se hagan una idea también de otros pormenores del Tour, pues me gustaría mencionarles la velocidad que puede alcanzar un ciclista, la velocidad máxima o la velocidad que normalmente se contempla en una etapa. Y luego la velocidad mínima que se ha alcanzado en todos los tiempos. Bueno, la velocidad media puede oscilar entre los 70 y los 90 kilómetros por hora. Depende de la etapa. Si estamos hablando de un puerto de montaña, la velocidad es mucho menor. Pero la velocidad media mínima alcanzada es de 24 kilómetros por hora. Lo cual, para un corredor profesional, es poquito. Y bueno, con esto me gustaría concluir. Espero que ustedes ahora estén un poco más leídos sobre el Tour de Francia. Y les recordaré que, a pesar de que este año el Tour no empezará el 5 de julio, sí que lo podrán ver entre el 29 de agosto y el 20 de septiembre. Muchas gracias por su atención.